Espacio Sonar Su esposa, dinero para el sustento Con esto puedes vivir, mientras yo me encuentro lejos Pasado un tiempo llegó, lo más triste de esta historia Su hijo es el enfermado, muy grave se encuentra ahora El dinero que Martín, a ella le había dejado En drogas y en hospital, todito se lo ha gastado Pronto el hambre sorprendió, a esta humilde familia Martín no se imaginaba, lo que en su casa ocurría La madre desesperada, a otro hombre se entregó Por un poco de dinero, ella su cuerpo vendió Por un poco de dinero, ella su cuerpo vendió Espacio Sonar Oye Martín, te han traicionado Culpa del destino, party apagado Su fiel esposa lloraba de dolor por su partida Pero ella se conformaba, pues nada le faltaría Oye Martín, te han traicionado Culpa del destino, party apagado El vecino a cuatro ojos, aprovechó la situación Y sin perder ni un segundo, le hizo una invitación ¡Qué invitación! ¡Ores de San Giovanni! ¡Se está colando! Espacio Sonar Oye Martín, te han traicionado Culpa del destino, party apagado Por eso te digo amigo, nunca te vayas de tu nación Es un consejo de amigos, yo te lo digo en esta canción Oye Martín, te han traicionado Culpa del destino, party apagado No, 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 no la busquen No la deben de culpar Lo que le pasó a Martín Siempre suele pasar Oye Martín, te han traicionado Culpa del destino ¿Qué no le pasa a usted, compadre?